¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no había hecho yo un video hasta ahora al respecto? Y eso es porque hasta ahora no se estaba muy seguro si es que iban a ver o no No los habían anunciado en ninguna parte Los habían mantenido muy ocultos por parte de Blizzard Y se habían tatamineado un par de misiones por aquí y por allá Que tenían pinta de ser pues misiones de seguidores Porque eran muy parecidas a las que habíamos tenido hasta ahora en Warlords of Draenor y en Legión Pero no había manera de estar seguros Entonces para qué hacer un video si no estábamos bastante seguros al respecto Pero eso hoy ha cambiado ya que ya tenemos pues acceso al alfa Donde hay algo muy interesante Y luego también pues el clásico datamineo que ha ocurrido los últimos días Pues primero que nada lo que ha pasado es que nosotros ahora entramos al alfa de Battle for Azov Tenemos pues la mesa de comandos Así es, la mesa que nosotros ocupamos en Legión para elegir nuestras misiones Y después tanto en Warlords como en Legión para poder mandar nuestros seguidores y o campeones Hacia sus aventuras, las cuales a nosotros nos gustaría hacer pero ellas nos las roban Y esa es la mesa que tenemos ahora nosotros también en Battle for Azov Y eso lo sabemos hacía casi una semana Y me dirán, pero por qué no hiciste un video entonces? Y eso es porque hasta ahora si tú le haces click a esa mesa Solo puedes elegir misiones No te da acceso a mandar seguidores Ni siquiera tenemos la ventana de pues cómo se ve la interfaz para enviar seguidores Entonces tampoco había manera de estar seguros al respecto Pero esto ya aprendió bastantes alertas por todas partes Ya que era muy probable Entonces yo en un principio pensé que era simplemente una mesa Para poder elegir a dónde comenzar Ya que como este leveleo es igual al de Legión Donde tú puedes elegir a qué zona ir primero Y después vas avanzando a tu propio ritmo Tenía pues sentido que sea eligiéndolo a través de una mesa Pero ahora eso ha cambiado Ya que se han datamineado solo por el lado de la alianza por ahora Bastantes seguidores que pues son seguidores para nosotros O sea campeones o seguidores de sala de clase O no sé cómo llamarlos ahora mismo Ya que aún no tienen nombre Pero se han datamineado un montón Tenemos a técnicos, infiltradores Especialistas de combate Tropas de facción Un montón de cosas diferentes Que pues nos estarían diciendo muy claramente Ey, van a haber seguidores en Battle for As of Cosa que a mí no me gusta honestamente Este sistema nunca me gustó en el juego En Warlords of Draenor era exageradamente poderoso Para poder farmear oro Y luego en Legión era demasiado importante Para poder ir avanzando a tu personaje Cosa que a mí nunca me gustó Hay gente que dice Bueno, pero es un incentivo para entrar al juego Pero la verdad es que es más que nada Un juego de Facebook incluido en WoW Para simplemente incentivar a la gente Que siga pagando mensualmente el juego Para entrar todos los días Y enviar a los seguidores y ya está Cosa que de diversión tiene cero Al menos en mi opinión Esto siempre fue un mal sistema Y estaba yo rezando Que no lo fueran a agregar ahora en Battle for As of Y veo que Blizzard también pienso bastante parecido Ya que no los anunciaron en ninguna parte Ni en el trailer cuando anunciaron Battle for As of Ni ni siquiera en ninguna entrevista Ni por aquí ni por allá Y nos estamos enterando meramente por datamineo Así que la verdad puede ser que Blizzard Sepa la opinión de mucha gente al respecto Y lo quiera mantener como una sorpresita Pero básicamente ese es todo el video La verdad era un video anunciando que pues Esto va a existir en Battle for As of Cosa que pues a mi no me gusta nada Pero me gustaría escuchar también la opinión de todos ustedes Ya que este es un tema bastante controversial dentro de la comunidad Ya que está muy dividido Hay gente que o le encanta este sistema Cree que es algo muy bueno para poder incentivarte a entrar al juego Tener algo siempre que hacer aunque sea poquito dentro del juego Y tener pues un pequeño objetivo Entonces que eso les motiva y pueden entrar al juego todos los días Para hacer esa pequeña cosa Luego hay gente como yo que odia el puto sistema Y ya está, no le gusta nada Que es una estupidez Que no sabe para qué existe Y ya está Y luego hay gente que pues no le podría importar menos Que a veces lo hace, a veces no Si está aburrido lo hace Y si no, chao Está bastante dividido yo diría entre la comunidad Pero por eso me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes ahora En los comentarios A ver qué piensan ¿Creen que es esto una buena adición a Battle for As of? ¿Es un buen sistema que han inventado en Wars of Draenor? Un poco rediseñado en Legión Y ahora quizás sea el diseño perfecto en Battle for As of? ¿O creen que es simplemente algo que ya lo están reciclando demasiado? ¿Ya deberían de haberlo matado a dos expansiones atrás? ¿Y no saben por qué lo siguen haciendo? ¿O obviamente no les importa una puta mierda? Pero bueno gente Eso básicamente es todo el video por hoy No uno demasiado informativo Pero yo creo que es algo bastante importante que es saber A la hora de estar entrando a la siguiente expansión Para que nadie se tome estas cosas por sorpresa Ya que pues terminan siendo bastante importantes Como terminamos viendo en Legión y en Wars of Draenor Pero bueno gente Espero que les haya gustado este video aún así Si es que les gustó denle a me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten que creen en el futuro Suscríbanse a más videos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!